Durante todo el año están acompañándonos con nosotros en nuestra programación de Radio Realejo. Hablamos de los amigos y las amigas de Cruz Roja. En el municipio de Puerto de la Cruz se encuentra el centro de día. Ese centro que acoge a personas sin hogar. Todo depende de esta comarca del Valle de la Octava de Cruz Roja. Y ahí estamos para conocerles un poquito más porque hay actividades y hay un funcionamiento que me gustaría hoy, amigos oyentes, que ustedes en la sintonía de Radio Realejo pues conozcan de primera mano con las voces de dos profesionales que se encuentran ahora mismo al frente de este centro junto a muchos colaboradores que forman parte de este proyecto aquí en nuestra isla y en esta comarca del norte de Tenerife. Vamos a darle la bienvenida a Sara Rodríguez que ella es integradora social. Sara, bienvenida y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Saludarles tanto a ti como a los oyentes y encantada de dar un poquito, contar lo que hacemos en el centro de día. Te acompaña Diego García que es trabajador social. Hola Diego, gracias por atendernos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos por aquí para contar un poquito lo que hacemos. Sí, señor. Un centro que yo he dicho que está, Diego, en el puerto de La Cruz, pero su funcionamiento, ¿cómo es? Sabemos que son para personas sin hogar, pero tiene muchas cosas que hoy, este centro, queremos conocerles a través de las voces, tanto tuya como la de tu compañera Sara. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo vamos a describir este centro de día a cargo de la institución de Cruz Roja? Pues mira, estamos, primero decirlo, que estamos ubicados en el puerto de La Cruz, en la avenida Luis Lavalle, justo enfrente del campo de jugo del Peñón. Y actualmente tenemos un horario de 7 y media a 11 de la mañana para usuarios que están en situación de calle. Y repartimos la cena de 6 a 6 y media. Dentro de este centro, pues los usuarios pueden lavar su ropa, asearse, aparte de alimentarse, recoger comida. Y también tenemos servicios que son orientación laboral y atención psicológica. Pues la verdad que uno echaba en falta centros como este, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchísima gente que no tiene una vivienda, que no tiene familia y que las vemos desgraciadamente cuando caminamos en algunas plazas o quedándose en un banco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no, Diego? Sí, tenemos muchos usuarios actualmente, como tú dices, tanto quedándose en bancos, barrancos, diferentes tipos de sin hogarismo. Personas también que están en Ocupa, que se consideran personas sin hogar. Y nada, también destacar que estamos, o sea, estamos abarcando desde los municipios de Sausal hasta Buena Vista del Norte. Cualquier persona que se encuentre en situación de calle puede acudir al centro. La mayoría de usuarios que tenemos pertenecen al puerto de La Cruz, por la ubicación que tenemos. Quiero recordarles también a los oyentes que nos están escuchando que desde el municipio de Sausal a Buena Vista pueden acercarse a nuestro centro. Sara, ¿cómo funciona así el centro? ¿A qué hora abre? Porque claro, es un centro de día. No duerme la noche la gente ahí, pero sí a lo largo de las horas del día y sobre todo más concentrada en horario de mañana. ¿Cómo funciona así el centro de la mañana pueden acercarse incluso, como ya comentaba Diego, recibir incluso hasta alimentos y poder desayunar y comer, no? Sí, no es un recurso alojativo, no es un recurso de dormir. Pero nosotros abrimos a las siete y media de la mañana. Ahí tienen el servicio de lo que es desayuno, tienen lavandería, tienen duchas, tienen un espacio, ¿vale? Donde compartir. Luego, como él comentaba, a las once y media aproximadamente se termina este servicio, pero por las tardes de cuatro y media a cinco y media estamos haciendo diversos talleres. Lo que toque esta semana, bien sea arte, terapia, manualidades. Tenemos un día concreto, que son los jueves, donde hacemos yoga, que a ellas les gusta mucho, donde hay bastante participación. Luego se acaba a las cinco y media lo que son los talleres y a las seis empezaría el reparto de escenas. Como comentó Diego, de seis a seis y media lo hacemos aquí dentro del centro, pero luego nos desplazamos a los distintos puntos que no son céntricos del puerto. Hay distintos puntos, entre ellos también el ralejo, donde vamos repartiendo. Y luego ya hacemos el reparto de escenas y cerraríamos. De todas maneras, Sara, cuando estás refiriéndote a ese reparto, ya tienen ustedes localizadas las personas que habitualmente a lo mejor se quedan en un punto en concreto. Ustedes pasan con el vehículo y les dejan esas bandejas con la comida, que les va a venir muy bien porque son personas que no tienen nada. Y por lo tanto, por lo menos tienen un alimento antes de irse a acostar, por decirlo de alguna manera, en las horas de la noche. Exacto. Exacto. Sí, nosotros ya vamos directamente a donde se han quedado con ellos. Hay distintos puntos, ¿vale? Ellos saben a la hora en la que pasamos. Y previamente hemos calentado la cena, ¿vale? Porque hay personas que sí tienen posibilidad de calentarlo con amigos, con familiares o con personas cercanas que se la pueden calentar, pero hay otras que no. Entonces, nosotros ya llevamos la cena caliente. Se dan bandejas, como comentaba, junto con pan, fruta y cubiertos. Son agradecidos estas personas porque muchos, a lo mejor, pues tienen cada uno su propia historia, ¿no? Antes estaban bien y a lo mejor la vida, pues le ha pasado factura y ahora están en esta circunstancia. Ojalá que pronto, pues puedan salir de esta situación, ¿no, Diego? Y puedan reincorporarse de nuevo a la sociedad y que tengan trabajo o tengan una vivienda donde dormir y donde pasarlo bien y no estar en la calle, ¿no? Sí, sobre todo nuestra función no es solamente cubrir sus necesidades alimenticias, sino que estén aquí, que comparten tiempo con nosotros, que puedan también entre ellos hablar, estar aquí más que nada para que el tiempo que tienen muertos fuera, pues por lo menos puedan sentirse mejor, contra sus cosas. Y al final la idea del centro es que ellos vayan saliendo poco a poco, conseguir recursos alojativos, que su vida coja ritmo y sobre todo una dirección y salir de la calle. Y es que sé que es complicado, hay personas que han sufrido mucho, problemas personales, más suerte en la vida, pierden un trabajo o problemas con salud mental o drogas. Pero bueno, estamos aquí no solamente para darles la comida, sino también para darles un apoyo emocional, psicológico y también orientación laboral. Que no solamente sea un centro en el que vengan y cojan la comida, sino que puedan compartir mucho más tiempo entre ellos y con nosotros. La verdad que Cruz Roja siempre está ahí en esta comarca del Valle de la Orotava y sobre todo Diego y Sara, qué más quisieran, abarcar a muchos más otros lugares y digamos que en un momento dado, pues no tuvieran que atender a nadie. Que todo esto sería una vida mucho más exitosa, pero hay muchas personas que no tienen nada, no encuentran salida. Aunque es verdad que entrando en Cruz Roja se abren muchas puertas, pero todavía queda mucha gente que no encuentran esa luz al final del túnel. Diego y Sara, desgraciadamente es así y gracias que están ustedes y que aportan un granito de arena importante para que esta gente por lo menos pueda ir viviendo en estas condiciones y que sea un poquito más feliz y que puedan tener lo más mínimo, como nosotros que tenemos ya nuestra vida encausada. Hombre, el deseo de todos es que este recurso no fuera necesario. Si no hubiera personas sin hogar, no deberíamos de estar, pero sí que es cierto que no es la realidad, que por problemas, por patologías rurales, por problemáticas de la sociedad, por muchas cosas, paro y demás, es un recurso que es necesario, no solo para la Comarca del Valle, sino para todos los lugares, hablo nacional y demás, que sí que son recursos que son necesarios. Como decía Diego, no solo el tema de alimentación, que es muy importante, que necesitamos diariamente, sino esa necesidad de escucharlos, la atención psicológica, la orientación laboral, todos los servicios que se puedan dar, ellos lo reciben con importancia. Algo tan sencillo como que alguien los felicite en el día de su cumpleaños. Solo venimos notando que había, hace años, que alguien no recibía una felicitación. Entonces, el que se acuerden, el que le hablen, ellos lo valoran muchísimo. Y todo gracias a que es un proyecto que está financiado por el Cabildo, por el IA. ¿Qué más cosas podemos comentar, Diego? Desde aquel momento en que se puso en marcha el centro al día de hoy, han pasado ya algunas fechas y cada día hay más cosas para aportar a estas personas, que muchas de ellas hay que saber que vienen con sus temas, a lo mejor que necesitan un tipo más de atendimiento que otras. Porque a veces tenemos nuestras propias enfermedades, imagínate personas que a lo mejor están en la calle que no están al tanto y que incluso necesitan hasta mayores cuidados. Yo desde que estoy aquí en el centro, desde que está abierto, he visto un cambio, vamos, abismal. La forma que tenemos de trabajar, los usuarios han quedado más satisfechos. Es verdad que ahora hay un repunte de personas. Hay un poquito más de gente viniendo por las mañanas, por la tarde, ha aumentado un poco. Pero es verdad que gracias también al voluntariado que está aquí, a las ayudas que nos obtenemos por parte del Cabildo, parte del ayuntamiento, incluso, mismo Cruz Roja, las personas se van satisfechas del centro. Creo que ha habido un avance que las personas que necesitan un cuidado externo o mayor, pues le hemos podido dar, por ejemplo, ayudas que, aparte de alimentación, pues farmacia, transporte, la ayuda. Entonces, yo creo que desde que se ha abierto hasta ahora, ha habido un proceso bastante mejorable y se ha aumentado, se ha notado. Sara, el conversar con estas personas que algunas a lo mejor no han nacido aquí, pero bueno, están ahí y son seres humanos y tienen que atenderles, ¿no? ¿Qué cuentan ellos? Algo así que pudiéramos destacar. Hombre, yo sé que tampoco vamos a dar nombres ni apellidos, pero en líneas generales siempre están agradecidos, ¿no? De esta mano que les da, en este caso, la institución que ustedes representan, como es Cruz Roja, ¿no? Pues, por supuesto, hay casos distintos, pero sí, la mayoría son un perfil muy agradecido. Sí que es cierto que tenemos de todos sitios, tenemos personas de aquí, pero también tenemos muchas de fuera. Te podría contar cómo me hablas, no de casos concretos, pero sí, por ejemplo, tenemos un chico que vino de Senegal y él quiere ahora retornar. Entonces, se le buscan ayudas externas, ¿vale?, de cursos externos, habla con ellos, a ver de qué manera le podemos ayudar. Luego, personas de aquí que por nacionalidad o por idioma no nos entienden bien y demás, se les está dando cursos de español. Entonces, siempre vamos buscando, según las necesidades de esa persona, distintas salidas. La verdad que ellos luego lo agradecen un montón porque por pequeño que sea el granito estamos haciendo algo. Y nosotros también nos vamos súper contentos porque, quieras o no, eso nos va a nosotros alentando que el trabajo, aunque sea poco a poco, va saliendo y a ellos la ayuda. Diego, ¿se queda algo más que quieras comentar un poco así para la audiencia de esta casa? Hombre, yo sé que más quisiera que esto se pudiera extender a otros municipios con otras sedes de estos centros de día. En el norte, como tú bien comentabas antes, pues está ubicado aquí, en este corazón del Valle de la Orotava, ¿no?, en el norte de la isla. Luego habrá otro sitio. Por península, imagino, por el resto del territorio nacional, pues habrán similares otros centros. Otros centros, pero bueno, es lo que hay y ojalá pudieran haber más en el futuro, como es lo que todos deseáramos. O si le damos la vuelta, que en esta sociedad todos tuviéramos todo a nuestro alcance y no tuviéramos que recurrir a los centros de día, que eso sería lo ideal, pero desgraciadamente, tal y como vivimos, pues tenemos todavía que seguir dependiendo de estos centros y agradecidos, ¿no?, porque estas personas por lo menos están atendidas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo en la isla tenemos de Cruz Roja, centros de día en el norte, aquí en el puerto, estamos en La Laguna, Santa Cruz y en Arona también, en el sur. La verdad que, como comentabas antes, si quería aportar algo, yo lo que invito es a las personas familiares, amigos que tengamos o personas conocidas de trabajo, que si tienen personas que conocen la institución de calle, que los deriven con nosotros, que estamos súper agradecidos con las personas que vienen por aquí, o simplemente ir a las familias que tenemos, la de la Orotava, la del Ralejo, la del puerto, que es la sede de nosotros, invitarlos a que vengan por aquí, nosotros le hacemos la entrevista, yo como trabajador social, también está Sara como integradora, le vamos a dar un buen servicio, vamos a darle todo lo que tengamos en nuestro centro, y eso, invitarlos a que cualquier duda que tengan, estamos aquí abiertos para solucionársela, y que esperemos que el centro dure mucho tiempo, pero que cada vez seamos menos usuarios, porque eso equivaldría a que estamos mejor, menos personas en calle y la gente está mejor. Pero bueno, ahora mismo tenemos la situación que tenemos, tenemos el recurso que está, y hay que aprovecharlo, así que desde aquí hago un llamamiento para cualquier persona que esté en calle, y sepamos, que nos lo deriven con nosotros, porque le podemos dar un buen acogimiento. Por tu parte, Sara, ¿queda algo más que añadir de tu experiencia como integradora social, que estás ahí al tanto de estas personas que a diario pasan por el centro de personas sin hogar, en el centro de día, en el municipio de Puerto de la Cruz, en esta comarca de Curroja del Valle de la Orotava? Sí, yo creo que estamos un poco sumidos, así que yo lo que quiero es agradecer a los voluntarios y voluntarias que cada día nos acompañan, que sin ellos no sería posible lo que nosotros hacemos. Yo, por supuesto, quería decirlo, que intentaré que las personas que vengan, los usuarios que vengan, tengan cada día un poquito más de soluciones y un poquito más de nuestra parte por ayudarlos, y que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, que pueden venir de lunes a viernes, los sábados y domingos, sí que es un rato, pero de lunes a viernes estamos físicamente aquí, que para cualquier cosa que nos necesiten, nos tienen a los dos, tanto a Dios como a mí. Bueno, nosotros desde aquí le damos las gracias. Ya saben, amigos oyentes, que la Curroja está en todos los lugares, y especialmente, Diego, hoy con la comarca de este Valle de Orotava, que tenemos tres sedes, ¿no?, al margen de este centro de día, que también está en el municipio de Puerto de la Cruz. Y que no duden, que siempre en Curroja, Diego y Sara, hay muchos proyectos para poder disfrutar de, incluso, de una posible salida también al mercado laboral, de aprender, porque hay curso, y sobre todo, tocando en esas puertas, que hay personas que no tienen nada, pueden también recibir la mano de ustedes, los profesionales y colaboradores de Curroja, que gracias también a esos colaboradores, que incluso pasan por ahí, apoyarles a ustedes en el día a día, pues siguen saliendo muchísimos proyectos hacia adelante desde Curroja, ¿no? Sí, por supuesto. Invitarlos a todos a acudir, en este caso, en la sede más cercana que tengan, que, como mencionaste, está en el Ralejo, en la Orotava y en el puerto. Y una vez ahí, pues, la persona que quiera hacer voluntariado o orientación laboral puede tener un futuro, porque tú piensas que, a lo mejor, tienes habilidades para dedicarte al voluntariado en el centro de día y, a lo mejor, te sale un voluntariado con personas mayores y te gusta. Entonces, como tú decías, acudir a la sede siempre va a dar una persona. Un voluntario que te va a acoger, te va a derivar, te va a informar y te va a hacer la acogida de la mejor manera. Tenemos voluntarios aquí que han empezado nuestros proyectos y han acabado aquí y se han enamorado del proyecto. Y también viceversa, a lo mejor no están preparados para estar en otro. Está para asistencia a personas mayores, con niños también tenemos varios. O sea, tenemos una variedad importante para el voluntariado y, sobre todo, también para la formación laboral, que podemos hacer cursos o hacer mil cosas. Entonces, no solamente estamos para el tema de voluntariado, sino también para el mercado laboral. O sea, hay que invitarlos a todos a que vayan a la sede más cercana que tengan y preguntar por la situación de cada uno. Pues nosotros, desde aquí, te damos las gracias y les invitamos a que pasen por la sede. La más cercana a nosotros, que vivimos aquí, en este municipio de Los Realejos, donde está nuestra sede, que es Radio Realejos, justo somos vecinos, ¿no? De la sede de Curroja. Ahora, estábamos aquí en lo que fue antiguamente el centro comercial de Los Realejos, en este entorno del centro de salud y todo por alguna ubicación que alguien, por ejemplo, todavía dude en dónde estamos. Pues en ese entorno de los institutos y en la avenida de Canarias, en la parte trasera también, en esa otra vía de la calle San Isidro. Luego, en la vía de la Orotaba Diego y en el puerto, que están las otras dos sedes, quizás lo podemos poner como titular. La más antigua, que es una hermosa casa, que es la más vieja en cuanto al tiempo, que todavía sigue prestando, pero que está como una auténtica joya porque se mantiene muy buena, en buenas condiciones, que además alberga ahí al único museo que tiene Curroja, aquí el primero en abril, en toda España, y está la sede en el puerto de la Cruz. Y luego la más moderna, la última en construir, que ha sido la sede de la Curroja de la Orotaba, en el mayorazo. Sí, exactamente. Como tú comentabas, el puerto de la Cruz es la más antigua, en la que tenemos como central nosotros aquí al lado del puerto, que estamos en la avenida Luis Lavalle, nos queda cerquita. Después tenemos la Orotaba, que es nueva, lleva poco tiempo abierta, es una de las más nuevas aquí en el insular. Y después tenemos la Oralejo, como tú comentabas, cerquita de la radio, son vecinos, y también acá hay bastante población. El Oralejo piensa que es un municipio bastante grande y tiene una sede también muy importante. Pero eso, recalcar que tenemos las tres, que estamos disponibles siempre en horario de mañana para atender, que cualquier cosa que tengan, cualquier duda, o pueden llamar al número de teléfono que tenga, o acudir por puerta, que siempre habrá o un voluntariado o un profesional que te atienda. Así que invitarlos desde aquí a que acudan. Cualquier duda que tengan, información que quieran tener, ahí estaremos. Vuestro aplauso para ustedes, la institución de Cruz Roja, y por compartir este ratito de radio, como servicio público, esta casa, Radio Ralejos, hoy ha querido un poquito tocar en las puertas de Cruz Roja y especialmente en lo que nos ha llevado esta entrevista, a ese centro de día para personas sin hogar, en esa calle, en esa avenida Luis Lavalli, pegadito a la piscina, a lo que es la zona del campo de fútbol del Peñón, en una de las arterias principales de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, con Sara Rodríguez como integradora social. Sara, gracias y hasta la próxima, que haya suerte. No, gracias a ustedes por visibilizar este recurso y nada, darles muchas gracias por atendernos. Y gracias también y mucha suerte, Diego García, como trabajador social en ese centro de día. Sara, hasta la próxima, un abrazo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Pues amigos oyentes, despedimos a nuestros invitados desde Cruz Roja, enseguida más noticias aquí en esta casa, en Radio Ralejos, para comentarles lo que viene a continuación.